¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y esta vez para charlar un poco sobre la economía, sobre qué es lo nuevo que se está viendo en otras partes del mundo, no solamente ante el descalabro político, económico y social que vive Argentina, ver qué es lo que está sucediendo en las economías o las nuevas economías que están surgiendo como consecuencia de la falta de respuesta política por parte del actual sistema, en el cual habría que entender un poco qué es lo que sucede en realidad con el actual sistema y por qué está en crisis, cuál es la crisis que lo aqueja y las situaciones que están viviendo muchas personas en el mundo, en la cual se ve reflejada en inflación, en pérdida de poder adquisitivo de las personas y fundamentalmente esto genera obviamente a la larga algún tipo de explosión social, de inseguridad y ciertas cuestiones que obviamente al deteriorarse el poder adquisitivo de las personas genera también una reacción adversa hacia aquellos que no pertenecen a esos países, por decirlo de algún modo. Pero vamos a tratar de hacerlo, este primer video vamos a tratar de encaminar un poco las cosas respecto de por qué en definitiva hay un fuerte fracaso, un fuerte reacción de la población respecto de lo que sucede. Veamos ejemplos, ejemplos basta en todo el mundo, ¿no? No hace falta decir que solamente Argentina es un mal ejemplo de todas estas cuestiones. Pero bueno, en fin, vamos a ver si podemos hacer un poco lo que sucede en nuestro sistema. Decimos que el actual sistema que tenemos hoy es un sistema en el cual nos encontramos con una centralidad, centralidad absoluta, una centralidad en la cual durante, en el caso de Argentina, 40 años no ha podido dar respuesta a los inconvenientes que tiene la sociedad. Todos sabemos que estos sistemas centralizados lo que generan es mucha corrupción. Vemos cómo se produce una gran diferencia entre el crecimiento económico de quienes son políticos y el resto de la sociedad. ¿Por qué decimos? Porque bueno, estos son privilegios que han surgido como consecuencia obviamente de la estructura, es decir, una estructura totalmente piramidal en la cual los políticos se insertan en esta zona. Pero claro, cuando nosotros pensamos en un sistema presidencialista como el nuestro, que es argentino, decimos que supuestamente acá el presidente tiene el poder, por decirlo de algún modo, es quien ejerce el poder, y da la sensación de que esta persona tiene el poder. Ahora bien, preguntémonos si esta persona tiene el poder, una sola persona, puede llevar adelante los cambios, todos los cambios que pretende hacer. Creo que es bastante imposible porque justamente hay una serie, de acuerdo a la división de poderes, en la cual vamos a encontrar que el núcleo del poder político es el poder ejecutivo. Pero también tenemos el poder judicial y el poder legislativo. Bien, el poder ejecutivo es el que elegimos nosotros, está en cabeza del presidente y luego tenemos el poder judicial, que es el que administra la justicia y el poder legislativo el que emite las normas. Y acá no solamente se emiten las normas porque las normas de carácter penal o civil, tributario, es decir, estamos tratando de entender cómo es el entramado de poder para poder decir, bueno, a ver, ¿por qué un presidente que asume la presidencia con el paso de los años no logra? Son dos caras de la misma moneda con diferentes expresiones. Pensemos por un momento todo lo que ha prometido el actual presidente electo. ¿Cuánto va a cumplir? Bueno, habrá que ver cuánto cumple. Normalmente no cumplen ni el 50% de lo que han prometido. Así que generalmente hacen otra cosa totalmente distinta. Esto en 40 años de democracia lo han demostrado fehacientemente. Es decir, no hace falta que nos vayamos muy lejos para darnos cuenta de que esto sucede. Pero más allá de eso no vamos a hacer una crítica personalizada, sino que vamos a tratar de entender cómo funciona este sistema y por qué lamentablemente no tiene ninguna posibilidad de cambio. Al menos ya lo ha demostrado en 40 años de democracia. En el caso de Argentina, en el caso de otros países es un poco más complicado porque tienen muchos más años de democracia, de que eligen a sus representantes. Sin embargo, vemos que hay una fuerte decadencia. ¿Por qué se produce esta fuerte decadencia? Bueno, porque hay intereses que no son precisamente los de estos tres poderes. Se pareciera a simple vista que el poder es ejercido directamente por estos tres poderes en un país. Pero la realidad es que hay poderes que nosotros no vemos. Primer término, pongámosle los sindicatos. Los sindicatos, las religiones, que tienen diferente tipo de poderes. Es decir, la forma de presionar a los gobernantes, la forma de insertarse dentro de las sociedades. Después tenemos los empresarios. Entre los cuales, obviamente, están los amigos de los del poder. Es decir, estos son los que en algún momento ponen el dinero para que los políticos puedan llegar al poder. Es decir, puedan hacer una campaña política y llegar al ejercicio del poder. Entonces, bueno, todo este dinero es lo que condiciona al poder político. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta también que este poder político es el que definitivamente propone los jueces. El caso, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la cual el poder ejecutivo propone, creo que es una terna. Y el poder legislativo es el que los nombra, definitivamente. Bueno, como verán, estos jueces están condicionados por el partido político de turno. Puede ser de la derecha o de la izquierda, ya no tienen ningún tipo de interés. Entonces, en un sistema de estos, donde vemos que, bueno, tratan de repartirse el poder, tratan de quedarse. Hemos visto lo que ha sucedido en las últimas elecciones, donde, bueno, cada partido político ha tratado de sobrevivir, de subsistir a la impronta del surgimiento de un nuevo partido político en Argentina que toma el poder después de dos años de ejercicio, es decir, de ejercicio como legislador, ¿no? Quien es el actual presidente electo. Entonces, esto ha generado, obviamente, una crisis, una fuerte crisis en este viejo sistema. Pensemos por un momento que quien apalanca al sistema, a este sistema, en cierta medida son los viejos, y esto lo repito siempre, los viejos medios de comunicación. Estos son los que son los encargados de transmitir el mensaje o, en definitiva, de vender un mensaje. En realidad lo que hacen es vender el mensaje de alguno que otro político de turno. Acá esto es muy simple, es decir, el político de turno puede ser el presidente, puede ser un gobernador, puede ser un intendente. Bueno, estos son los que, en definitiva, le pagan a los medios de comunicación una determinada cantidad de dinero para que hablen a favor o en contra de otros políticos, ¿no? Bueno, así funciona este actual sistema. Con este sistema yo no digo que sea bueno o sea malo, ustedes saquen sus propias conclusiones. Es decir, veamos que así surgen los medios oficialistas y los medios opositores. Es decir, ¿con qué plata? ¿De dónde sale toda esta plata? Esta plata sale del bolsillo de todas las personas que, es decir, todos los que pagamos impuestos, el 21% de IVA, en fin. En fin, ustedes saben, todos los impuestos que se pagan en cualquier país del mundo y de ahí sale el dinero que va a parar a los supuestos medios. Acá tenemos la TV, la radio, o en fin. Claro, ¿qué cambió en estos últimos tiempos? Lo que sucedió en estos últimos tiempos es que se insertaron en este mundo las redes sociales, es decir, la tecnología. La tecnología. Las redes sociales han roto esa posibilidad de hacer publicidad que tenían los políticos. ¿Por qué? Porque con las redes sociales hoy se llega a más personas que cualquier medio tradicional. Estamos hablando de cómo se maneja el poder, para poder entender después un poco sobre cómo se maneja la economía. Entonces, ¿qué le decimos? Que acá estas redes sociales han roto ese fuerte... En realidad no sé si lo han roto. Lo que sí ha hecho es que, por más inversión que hagan los políticos pagando a la radio, a la televisión, aunque se ha descubierto en el último día que había algunos influencers que han sido pagados también por una parte de, creo que es del gobierno, para que tomaran partido a favor de un determinado candidato. Claro, el problema es que la gente ya no le cree. Es decir, tanto la televisión como la radio han perdido la credibilidad. Es decir, la gente ya sabe que nos mienten. Es decir, también vemos los diarios. Es decir, que son... Que están comprados, básicamente. Es decir, por eso yo trato de acá de no hablarles tanto en partido de izquierda o derecha, sino simplemente tratar de entender cómo funciona este esquema de poder para ir dándonos cuenta sobre las cuestiones. Bueno, lo voy a dejar acá. En el próximo video voy a continuar con... Lo dejamos en esta parte, ¿verdad? Lo dejamos acá. Radio de televisión. En el análisis, sí, de cómo va funcionando el poder. Y bueno, lo vamos a seguir en el próximo video. Bueno, como siempre les digo, les dejo un fuerte abrazo. Si les gustó el video, denle like. Suscríbanse al canal. Allí tienen mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Ya vamos a seguir con esta serie de videos para tratar de entender un poco sobre cómo funciona el poder, la política, lo viejo. Y cómo... qué es lo nuevo que viene. Bueno, nos vemos en el próximo video.